Bienvenidos al único programa de República Dominicana que te muestra sus costumbres, tradiciones y sobre todo te devuelve a tus raíces. Esta semana conoceremos la región sur de nuestro país, precisamente Sabana Grande de Palenque, su clima, sus playas, sus comidas y sobre todo el amor de su gente. También conoceremos la historia de un Grandes Ligas de Fe. Esto y más aquí en Mi Pueblo por Dentro y con ustedes el polifacético Javish Victoria. Hola, ¿qué tal mis amigos de Mi Pueblo por Dentro? ¡Qué chévere, qué bueno! Otro programa más. ¡Sí, señor! Otro programa desde un punto de la República Dominicana para el mundazo entero. El mundo entero de este pedacito de tierra que se llama Quisqueya la Bella, la República Dominicana. Y obviamente nosotros se lo llevamos con muchísimo cariño directamente a su casa. Le llevamos la tierra de la República Dominicana a su casa, ahí ustedes sentaditos en su casa. Ven todas las partes que yo me desplazo en este país para que ustedes se sientan orgullosos de este país que se llama Quisqueya, el nombre indígena. Que bueno, yo me siento muy contento porque yo sé que ustedes asimilan y esperan mucho este programa con mucho amor porque definitivamente yo lo llevo a sitios insospechados en el país, a pueblos que nadie va, voy yo. Pueblos que nadie cree que hay algo, ahí voy yo para demostrarles que sí hay algo, que sí hay algo. Bueno, definitivamente nosotros lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, como los programas pasados. Los programas pasados nosotros hemos recibido muchas cartas, muchos mensajes, mejor dicho, ¿no? En nuestro correo electrónico porque fueron programas que obviamente fueron a nivel de playas y de Santiago. Entonces, eso de Santiago fue un boom increíble. ¿Por qué? Porque Santiago ha progresado muchísimo. Y definitivamente nosotros, yo me quedé maravillado con Santiago porque yo veía a Santiago antes y después del alcalde que tienen allá. Y es otra cosa, es otra cosa. Nosotros estamos ahora en un sitio que definitivamente ustedes a lo mejor lo han oído pero no saben dónde queda. Esto se llama Palenque. Esto está en el sureste de la República Dominicana, ya empezando el sur. Después de Jaina está Palenque, está Nizao, está Don Gregorio. Entonces, este pueblo ha dado mucha gente importante. O sea, este pueblo, principalmente los deportistas. Los deportistas son personas que le han dado lustre a esta región por aquí. Porque hay muchos que están en Grandes Ligas, inclusive ya le pasaron a los de San Pedro en cantidades en Grandes Ligas. Hay unos peloteros aquí impresionantes. Muchos, muchos, muchos deportistas importantes. Por ejemplo, Lilanzo. Vladimir Guerrero viene de por aquí. Ese mismo, el de Salón de la Fama, viene de este entorno. Abel Casillas también, que es uno de los grandes peloteros que ha dado la República Dominicana. Y ya le han pasado a San Pedro en cuanto a cantidad. Ya le han pasado a San Pedro. O sea, hay muchos más de este entorno por aquí que en San Pedro de Macor. Es increíble, pero es cierto. Mauricio Bae, sindicalista también, sale de aquí, de este pueblo. O sea, que ha tenido mucha, mucha gente importante. Entonces, aparte de eso, esta es una región totalmente turística. Ya más adelante vamos a ver el porqué. Que aquí se come de los mejores pescados que hay en la República Dominicana, de los mejores mariscos. La gente viene de la capital a pernotar aquí, a comer solamente eso. Y yo hace un humor, señores. Mira, hace un humor que con un pescadito frito. Pero, bueno, yo tengo que comerme eso antes de irme. Yo no sé si me lo van a dar, pero yo espero, ¿no? Bueno, mi gente. Mi pueblo, por lo tanto, lo seguimos por el entorno de Palenque. Y aquí estamos en Sabana Grande de Palenque. Sabana Grande de Palenque. Sabana Grande de Palenque. Entonces, yo tengo estas personas aquí que tienen que ver mucho con la historia de la República Dominicana. Con un líder activista de nosotros, Mauricio Baez, que nació aquí. Y esta es la familia de él. Increíble, pero es cierto. Mire, todas estas personas que ustedes ven aquí son familia de Mauricio Baez. Y vamos a hablar un poquito para que nos den un poquito de lustre, para que nos enseñen un poquito, nos diga parte de la historia de ese señor tan importante para la República Dominicana. Usted es sobrina de él, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llama usted? Juana Baez. Juana Baez. ¿Usted cómo se llama? Manuel Baez. Manuel Baez. ¿Usted? Miguel Baez. Miguel Baez. ¿Y usted? Fernando Valdés Baez. Fernando Valdés Baez. ¿Qué podemos hablar de ese prócer de nosotros aquí en la República Dominicana? Bueno, eso ha sido una cosa temerosa, porque ha sido una cosa de la cosa más grande que nosotros podíamos dentro de la familia. Nosotros verla conseguir. Pero, pues, tuvimos la... Es decir que fue Trujillo que fue quien hizo acabar con Mauricio Baez. Pero lo último que hizo Trujillo que fue que lo envió para Cuba. Cuba, que eso aquí lo sabe todo el dominicano, que fue impulsado para Cuba. Y en Cuba fue que mataron a Mauricio Baez. O sea, ¿a él lo deportaron primero? A él lo deportaron. Mauricio Baez lo deportaron para Cuba, a Trujillo. Después que él hizo todo desastre, ¿qué le pudo hacer? ¿Por qué Trujillo lo mata? Bueno, Trujillo, él era un tipo que era obrero y era un tipo que estaba funcionando por los sindicatos. Y Trujillo no quería saber de si hubiera sobre el sindicato. Él era un activista, bravo. Claro, ese era un hombre. ¿Para fácil con tus hijos en aquella época no era fácil? No era fácil. Y él mató Trujillo, el hermano de él, que lo acabó con él, que era Antonio Uribe de Valle. Sí, ese hombre, lo último que hizo, que él estaba preso, tuvo muchísimos años preso. Era tan tal que él tenía un periódico. Me recuerdo yo como ahora. Antonio Uribe de Valle, el hermano de Mauricio Baez, que se llamaba El Combate. Me recuerdo yo ese periódico de Antonio Uribe de Valle. Y lo tenía el zarandeo, venía aquí, la guardia una vez lo caían preso, lo denunciaban en el destacamento en Palenque. Venían de una vez a buscar a Antonio Uribe de Valle preso, se lo llevaban. Nosotros pasábamos seis, siete meses, nos lo veían en solitario. Y aquella época la solitaria era solitaria. Era solitaria. Él nos contaba que era una gota de agua cayéndole en la cabeza. Una gota de agua, parado, de día y de noche parado. Ese hombre sufrió mucho. ¿Eso era cuchillo o parado? Cuchillo, eso era lo último. Y nosotros sufrimos mucho también en Valle. Nosotros no podíamos firmar, ni buscar enganche. Nosotros no podíamos engancharnos. Nosotros no podíamos solicitar trabajo. La familia Valle, nosotros corriendo, que andábamos escondidos. Estaba la familia Valle. Y yo me enganché a Brega, la aviación. Y a nosotros tuvimos más de seis meses entrevistándonos en el 9. De San Isidro en el 9. Nos llevaban todos los días haciendo preguntas. La misma pregunta. Y nosotros sufrimos mucho. Yo tuve que salir de Valle. ¿Para qué año fue eso? Después del gobierno de Juan Bojo. Se fue en el 60 y 63, 60 por ahí. ¿Por el 63? Por el 63, exactamente. Déjame hablarle con la sobrina de él. ¿Qué usted recuerda de Mauricio? Bueno, yo casi no recuerdo nada, pero sé que era mi familia. Y del ingenio cae y vino que venía para acá y de ahí tuvo que irse. Pero el hombre dominicano no sabe el valor que le dio Mauricio Valle a la República Dominicana. Así mismo es. Sí, fue un valor que hoy somos, como quien dice, algo por Mauricio Valle. Le dio valor al hombre dominicano porque era un esclavo. Así mismo es. Era un esclavo y hoy somos libres. Andábamos antes agachados, pero hoy somos libres. Y somos familia de Mauricio Valle. No nos avergonzamos en ninguna parte. Así mismo es. Tienen que hablar un poquito más de Mauricio Valle. La importancia que tuvo Mauricio Valle para la República Dominicana. La idea es activista de los trabajadores. O sea, él luchó mucho por los trabajadores. Bueno, luchó tanto que dio hasta la vida por él. La vida por él, fue la vida. Ese hombre se murió antes de tiempo. Y cuando tuvo eso así, que no pudo ponerlo aquí, agarrarlo y matarlo. Para nosotros, lo mandó para Cuba. Y en Cuba fue que mataron a Mauricio Valle. Increíble. Increíble, eso. Y fue cierto. Y fue cierto. Eso fue cierto. Pero la historia está ahí. Y el legado está ahí. Y el legado está ahí. La historia y el legado está ahí. Que eso es lo más importante. Así mismo es. Miren estas imágenes. Música 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 Y su triunfo me arrollaba Juan Barón Palenque Porque Palenque tiene Diferentes sitios Con diferentes nombres Y aquí yo estoy con la persona encargada Y la responsable de que yo esté aquí En este maravilloso pueblo Y a Isabel Valera Una líder comunitaria Pero me iré en Cendía Bien, muy bien, gracias Agradecida de Dios Y agradecida de ti de darnos la oportunidad A nuestro municipio de Sabana Grande De Palenque, de que tú vengas aquí Para que República Dominicana Y el mundo sepa Que aquí en un rinconcito de Santo Domingo Tenemos una tierra Que ha sido una tierra fértil Tanto en agricultura como en el deporte Tú eres una mujer dinámica O sea, se nota el dinamismo de ella Y eres una mujer que quiere mucho a tu pueblo Tú quieres mucho a tu pueblo Claro, imagínate, aquí nacimos Somos de una familia tradicionalmente Trabajadora, humilde Pero orgulloso de nuestras tradiciones Este es un pueblo muy bendecido por Dios Hace 42 años Aquí tuvimos una gran batalla Porque este pueblecito de nosotros Era un pueblo pequeño De gente humilde Vivíamos de la agricultura Este pueblo se llamaba Ñagá Cuando vino el ciclón San Zenón Se llamaba Ñagá Pero quisieron Después del ciclón San Zenón Quisieron nuestro vecino haitiano Invadir nuestro terreno Pero se encontraron de frente Con un valiente Llamado Juan Barón Un general Que echó una batalla fuerte Y no permitió que Los haitianos habitaran aquí En nuestro pueblo Y por eso hoy Se llama Juan Barón Porque ese señor Le enfrentó A esas batallas de haitianos Para que no invadieran Nuestro terreno Porque esta tierra De Juan Barón Ha sido siempre De una familia Principalmente nosotros Lo Valera Lo González Lo Uribe Etenas Reyes Ha sido la familia Más sobresalida Realmente los fundadores De este pueblo Muchos deportistas aquí Sí, ahora mismo Aquí Desde el 1967 Que fue donde se filmó El primer pelotero De San Cristóbal Fue aquí en Juan Barón En ese play Que tenemos ahí al fondo Un muchacho joven Apellido Pérez Pero cariñosamente Lo conocimos como Checame Fue el primer pelotero Que filmaron Un 13 de enero Del 1967 Y le dieron 65 dólares En ese tiempo ¿En los cuatro en ese tiempo? Era el riquito del pueblo El riquito del pueblo Y desde esa época Pues empezaron Los deportistas Empezó el deporte A coger fuerza Más luego Nos filmaron A un gran hermano Amigo Pariente nuestro Llamado José Uribe González Que hasta el día de hoy Ha sido el hombre De este pueblo Que nunca nadie Lo va a olvidar Por eso Le llamábamos el jefe Y le seguimos llamando A José Altagracia Uribe González Le seguimos llamando el jefe Porque fue el pionero Del deporte De este pueblo De Juan Barón Hoy en día Orgullosamente decimos Que San Cristóbal Es la provincia Número uno Del país Que más pelotero Tiene en grande liga Y hoy Tú lo acabaste De comprobar Con la entrevista Que le hiciste A uno De nuestro orgullo De aquí de Juan Barón A Willy Casillas No, yo he visto Que ustedes tienen Muchas cosas aquí Aparte de los peloteros También O sea, este es un pueblo Totalmente turístico Tiene una playa hermosa Una comida espectacular Que ya mismito Vamos a darle vuelta A una cosita por ahí Vamos a ver qué pasa Y yo sé que mucha gente Viene aquí Mucha gente Sí, no Nosotros somos Un pueblo turístico Y le estamos haciendo Un llamado A través de tu programa A todos nuestros Empresarios deportivos Empresarios De Palenque Nosotros en esta zona Hace alrededor De ocho o nueve años Hicimos un levantamiento Donde nos dimos cuenta Que nosotros tenemos Alrededor de Casi dos mil Profesionales En todas las áreas Ingenieros Alquitetos Agrimensores Médicos De todas las áreas Periodistas Palenque ha sido Un pueblo bendecido Por Dios Por eso queremos Que nuestro Empresario Y nuestro pelotero Sigan invirtiendo En nuestro pueblo Nuestra gente Que están fuera del país Que vengan a Palenque Que ustedes saben Que tenemos Una playa maravillosa Tenemos un río Cercano Que lo único Que le hace falta Es que ustedes Lo que quieren Que nuestro pueblo Siga echando Para adelante Y siga siendo Bendecido por Dios Vengan a invertir En él Queremos que nuestras Autoridades Asuman la responsabilidad Que le corresponde Y le den el apoyo A los hombres Y mujeres de este pueblo Que quieren que este pueblo Avance Nosotros vivíamos De la agricultura Hoy vivimos Del deporte Y queremos Que nuestro turismo También se siga Desarrollando Ustedes la ven así Pero A lo mejor En la próxima Caldeza de aquí A lo mejor En la próxima Caldeza Ella va para eso Y yo Yo no dudo De verte como Caldeza Porque es que tú A ti todo el mundo Te quiere aquí Tú haces mucho Por tu pueblo Sí, sí Le doy muchas gracias A Dios Dios me ha dado La oportunidad De estar en posiciones Del gobierno Desde el 96 Cuando estuve Como subsecretaria De estado de obra pública Dios me dio La oportunidad De ayudar a mucha gente De mi pueblo Que todavía hoy en día Hay empleados En los peajes Muchos nombrados En obra pública Todavía Después Me fui a los Estados Unidos Y desde los Estados Unidos Nunca me olvidé De mi pueblo Allá Coordinábamos Un grupo Que se llamaba Club Palenque Unido Donde tuvimos Muchos artistas Trabajando Para nuestro pueblo Y por nuestro pueblo Porque aunque Emigramos de nuestro pueblo Nuestra carne se va Pero nuestro espíritu Siempre está en Palenque Y siempre pensando En hacer algo Por nuestro pueblo Y por nuestra gente Somos un pueblo unido Vamos a dar una vuelta Por tu pueblo Sí, vamos Sí, ya Una llave Todos los destinos Honda Renta Car La llave que te lleva Hay un terreno Para desarrollar proyectos Habitacional Comercial E industrial Este terreno Consta De 38 mil metros cuadrados Para hacer Complejo habitacional Complejo industrial O un supermercado Y recuerde La salida Mao Santiago Rodríguez Frente a la Universidad Autónoma De Santo Domingo Es la oportunidad Suya Usted que tiene tantos años Trabajando Jujulo Mao Santiago Rodríguez Este terreno que viene Puede hacer Lo que le dé la gana Llamen Al 829 970 066 1 970 066 1 Con el 829 La vida está llena De oportunidades A veces Inesperadas Otras Muy esperadas Posibilidades Que nos hacen crecer Evolucionar Descubrir Qué tan libres somos Abre nuevas puertas Expo Móvil Ban Reservas Del 11 al 13 de octubre Conoce más en Banreservas.com Diagonal Expo Móvil Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba AirCentry AirCentry El precio justo con el confort El precio justo con el confort que te mereces En la capital dominicana Hay un sitio que la tradición no acaba El mesón de la cava Happy hours de martes a sábado De 5 a 8 de la noche Acaba El mesón de la cava Fresco Con vista a las montañas Con vista a las montañas Dos áreas de juegos infantiles Mesas de billar Karaoke Restauran el bambú Dos áreas para celebrar todo tipo de actividades Puente colgante 5 piscinas Arreteras Aravacoa Manabao Kilómetro 4 Pinar Quemado 809 574 2456 4095 Y celular 849 863 9615 Aravacoa Río Lindo así mi amor O sea Tú me dijiste Yo tenía una playa Pero no tan hermosa como esta Yo te dije Yo te dije Que en República Dominicana Había mucha playa bella Y que San Cristóbal Tenía mucha parte De mucho pelotero También mucha playa bella Palenque es una de ellas Así que aquí estamos En Cocolandia Una zona nuestra Que hemos luchado Para desarrollar el turismo Y seguimos luchando Y le hacemos un llamado A todos los empresarios Como nuestro hermano Salvador Que siendo palenquero Conociendo su playa Conociendo su tierra Se fue A la capital A buscar mejor vida Y gracias a Dios Su vida tuvo un cambio Y vino aquí a Palenque Donde es su tierra Donde nacieron sus padres Donde él tiene sus raíces Hacer algo Por nuestro pueblo Como yo te decía Jade Los palenqueros Nuestro cuerpo se va Pero nuestro espíritu Siempre se queda en Palenque Y una muestra de ello es Salvador Sí, me lo dijiste ahorita O sea, ustedes quieren mucho Su pueblo Salvador Salvador, ¿cuál es tu apellido hermano? Díaz Uribe Díaz Uribe Esto está precioso hermano Lo felicito Cocolandia Cocolandia y Hansanz Hansanz Me dijiste que tú Tú venías como cliente Yo venía como cliente Hace aproximadamente tres años Y la esposa mía un día Cuando estábamos bañando En la playa Y ella me dijo Que si algún día vendían Que ella quería Que yo se lo comprara Pues un día Se les afuera el dueño Delante de mí Así que lo vendía Pues como tenía esos pendientes Se los compré a la doña ¿Y qué tiempo te llevas aquí? Casi tres años Ok, pero esto es precioso Me imagino que debe venir mucha gente Más o menos Sí, no nos quejamos Lo que pasa es que En vista A los fenómenos No es muy frío Lo que está sucediendo Y a veces llueve A veces no Pues la gente está un poquito temerosa Pero siempre Tenemos buena afluencia Del público Y me dicen también Que ustedes ven Esta parte Que es como Especie de un Un rompeola ¿No? Sí Porque es que se ha ido Comiendo la playa Y la playa Debido a la construcción Del puerto de Punta Catalina Parece que no tuvieron Buen estudio El impacto ambiental Y después que ya hicieron El muelle Entonces La presión de agua Las olas que vienen Desde el sur Hacia nuestra costa Se ha ido Entrando poco a poco Te puedo decir Que desde octubre del 2018 A esta fecha Más o menos 10 meses Se ha comido como 20 metros Wow Bueno Contra eso no se puede No La naturaleza Maruzada Contra eso no se puede Oye Y fíjate El instintivo que tienen ustedes De que esta es Playa de arena negra Sí señor O sea Nosotros estamos acostumbrados A ver arena blanca Marrón 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 Y eso Por eso es arena negra Y solamente es en el sur Sí señor De la república dominicana Esa es una arena Esa es una arena De instintiva De nosotros Y para los fines Hace el mismo trabajo Que la otra Sí así mismo Igualito Igualito Y la playa es limpiecita También que usted puede Bañarse ahí No hay piedra O sea Es mucha arena Mucha arena La especialidad de usted ¿De cuál es? Bueno Nuestra especialidad Es todo tipo de marisco También preparamos Otros platos Conejos Cerdo Chivo Y demás Pero especialidad Marisco 100% Y los mariscos Los conseguimos Aquí mismo Ya yo vi Un loco Que pasó ahí Tú no lo viste Exacto Aquí mismo Compramos el 100% De marisco Que nosotros consumimos Qué bueno Eso es del mar Al plato Sí señor Es fresquecito Todo Para reservación Algunos teléfonos Sí señor 849-220-8472 Y 809-799-3526 Lo están viendo en pantalla ¿Tú lo ves? Sí Ahí están Mira Hay un problema Dígame Tengo hambre Ah no, 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 no Ahora mismo En breve Antes de 35 minutos Usted está comiendo Vamos a dar muertos A lo que sea Sí señor Un tiburón que parezca Ojalá parezca Yo soy el primero que le entro Vamos para allá Santiago Casilla El 17º game Que él ha llegado Él tiene 8 saves En el año 4-0 Con el 1-8-8 Y para Casilla Vete dos tipos de movimiento Con el fútbol Y la velocidad Que va a bajar A la mitad Bueno mis amigos De mi pueblo por dentro Seguimos aquí En este entorno maravilloso Que es todo lo que tiene que ver Con Palenque Y todo este entorno Que estamos conociendo Para que ustedes obviamente Vean y visiten Esta región Que es muy importante Que me la visiten Que me hagan turismo interno Y que visiten Todas estas playas hermosas Que tenemos por aquí En el contorno Hermoso Y obviamente aquí estamos Con una personalidad Muy importante Porque como dije Al principio del programa Por aquí se han dado Tantos y tantos Peloteros Que ya le ha pasado A San Pedro de Macorís Eso yo no lo sabía Pero bueno Este es así Esta es la realidad Y aquí yo me encuentro Con una de las glorias De nosotros Que nos puso a gozar mucho Y que Que nos hemos sentido Sumamente orgullosos De que haya pasado Por el circo grande Como dicen Que es la Grandes Ligas Santiago Casillas Que tuvo mucha gloria Con San Francisco Y para mi es un honor Estar compartiendo Con usted hermano ¿Cómo está? Bien Sentimos gracias O sea nos sentimos bien Gracias a Dios Y especialmente Le damos gracias A todos ustedes Ya que han venido A visitarnos aquí Y tratar de disfrutar Este momento Tiene una casa Muy hermosa hermano Gracias Como dicen En el suyo también Ok Tú vienes Tú sales de por aquí O sea Tus principios Fueron aquí O sea ¿Qué tú recuerdas De eso? Mucho Hay muchas cosas Que uno Especialmente O sea La persona Conoce a uno El área solamente Del baseball Pero Ese señor Que está ahí Me conoce bien A mí O sea Porque hay una parte Que mi papá Trabajaba En una reforma Al lado de la parcela De él Y Desde que lo vi Ahorita allí Y eso Me trajo a memoria Porque yo Lo que andaba Antes era Un caballo Que nosotros Usábamos aquí Para porcar Yo era el que manejaba El caballo Y mi papá Andaba detrás Y cuando lo Miré a él Me acordé Un poquito De esa historia Y Hay muchas cosas Que aquí en Palen Que nosotros Que podemos hablar Especialmente La parte del baseball O sea Pueblo pequeño Pero han salido Muchos peloteros Tu norte O sea Tus inicios ¿Quién era tu norte? ¿Quién era? Yo quiero saber Cómo es el que está ahí Fíjate Yo empecé a jugar A los siete años Bueno En este mismo lugar Aquí Aquí nosotros Jugábamos Pelota Con una O sea Pelota y media Yo me acuerdo Que también Francisco Liriano Que jugaban Allá Aquí Del lado Esto era un monte Aquí Pero uno Chapeaba Y a Liriano Le decían Era Ken Griffin Junior Porque el field Lleaba mucho Y bateaba bien Pero jugábamos Placa aquí Y también jugábamos Pelota El desafío Pero Lo hacía No con el deseo No di que pensando En esa edad Yo lo hacía Para yo divertirme Iba al play Y divertirme Hasta que Entonces Cuando pasé El programa Fue donde empecé Como a ver Porque el talento Que yo tenía O que tengo Nunca Nadie me lo veía Bueno Puedo hablar De alguien que sí Que era Ricardito Que siempre era Un señor Anciano Que ya murió Que le decía A mi papá Sácalo de la agricultura Que ese muchacho Es bueno Llévalo para el play Y mi papá lo escuchó Pero Nunca tuve Como Cuando jugaba Decía Yo quiero ser Yo quiero Ser como Como Viquel O sea Paraban los muchachos Pero nunca tuve Como Yo que no sé Como fulano Nunca tuviste Un ídolo Un norte No Porque no tenía Mi mentalidad No era Yo jugué A Grandes Ligas Sino yo disfrutaba En el momento Donde estaba ¿Cuántos señores Tú tuviste Tienes En la delicia Catorce Mucho tiempo Mucho tiempo Y obviamente La época de Gloria Tuvía fue con San Francisco Ajá Tuviste con Okra Sí Sí Yo fui Me fue En el 99 Con Okra Jugué verano En el 2000 Y ahí Pude viajar El primer año Fui a Arizona Son tantas cosas Que uno Puede decir Pero Especialmente No sé De cuáles son Más Las que usted Quiere escuchar No Obviamente La que la gente Le interesa saber Tú sabes Que ustedes son Personas Que le interesa Mucho la gente Saber la historia De ustedes Como vinieron Por ejemplo Estuvo un tono Humilde totalmente Han vuelto A su tierra Otra vez Siguen aquí Donde ustedes Empezaron O sea Que no todos Los peloteros Hoy en día Viven en su pueblo Son pocos Los que viven En su pueblo Pero Yo he notado Como que ustedes Los de esta región Se van y vuelven Si Bueno Se dice que aquí Palenque Es un lugar muy especial Especialmente Las personas aquí Son muy buenas Aunque siempre Hay personas Que hacen lo incorrecto Como todos los pueblos Pero Las personas aquí Somos bien unidos O sea Que Otra cosa Que este pueblo Tiene Que Hay muchos cristianos Se oran mucho La persona Repeta mucho Lo que es La palabra de Dios Y el pueblo entiende Que si hoy en día Este pueblo Ha sido bendecido Ha sido por el temor Que ellos también Le tienen a Dios Porque un pueblo Que le abre la puerta A la iglesia Aquí siempre se predica La mañana En la tarde No importa la hora Y las personas Siempre están dispuestas Y eso O sea El mismo pueblo Se ha dado cuenta Que Los beneficios Que Dios Le está dando Es algo merecido Y no solamente Bueno Ahora mismo Vemos que Todos los años Bueno Aquí ya El año pasado Subieron dos Grandes Ligas Y el pueblo Sabe que Han sido bendiciones De Dios Que no es Solamente Por decir Ah yo soy de Palenque Este es un pueblo Que aquí La persona Respeta mucho Lo de Dios Aquí usted ve A cualquier sitio Y ellos me son testigos Aquí siempre hay Muchos evangélicos Orando Predicando Y tú sabes Que esa parte Dios bendice Escucha también O sea Eso quiere decir Entonces Que tú Estás en la religión Si yo Gracias Señor Yo soy evangélico Yo acepté al Señor A los 18 años Una historia muy linda Tengo una historia Verdad Me siento Con una historia Muy muy linda Y yo sé Que hay pocas personas Que la conocen Solamente la persona Conoce los triunfos Pero no conoce Donde vienen los triunfos El caso mío Yo me siento Con un privilegio grande ¿Por qué? Porque acuérdese Que yo Tuve problemas Con migración Yo firmé Con otro nombre Que no era el mío Que fue el nombre Airo García Y Yo me acuerdo Cuando yo firmé En el 99 Oclan Imagínate Muchachos aquí de campo Andando un caballo Voy allá A la victoria Me dejan ahí Me acuerdo que Juan Valera Era O sea Que me daba la práctica Me llevo allá Estaban haciendo el detrayado Y No conocía mucho La ciudad Estaba en un lugar No sabía dónde estaba Pero Aprendí Fui a Estados Unidos Allá me acuerdo Que empecé En Estados Unidos Sin saber Imagínate Cosas que pasan Que no solamente A mí Me ha pasado A otros Que Duré casi una semana Cepillándome Con el agua caliente Entonces usaba La habilidad Que yo la abrí Un poquito Y la cerraba otra vez Porque no sabía Imagínate Uno aquí Impuesto a bañarse Yo me bañaba Ahí En ese canal Que estaba Y me bañaba yo Y eso es lo que me gustaba Y imagínate Hay cosas que uno hacía Cuando un niño Que uno ahora se acuerda En ese río Allá uno se tiraba De ahí como sin nada Uno subía A sumarte coco Así un número de cosas O sea que Ahora que pasa Que cuando A mí Me filman Para muchos Fue una sorpresa Porque imagínate A mí me dieron 10 mil dólares Y era difícil Oclan firmó Porque yo cuando firmé Tenía 110 libras 160 libras Que era bien flaco Y Oclan firmaba Los peloteros 6.4 6.5 Y yo lo que tenía Era 5.11 Entonces me miraban Con todos esos gigantes Pero Después que yo empecé Que firmé Entonces yo empecé A mirar Un poquito más Los juegos O sea de pelota Y ahí Me enfoqué En Pedro Martínez Y yo ven acá Por Pedro Martínez Pequeño Igual que yo Y siempre me decían Que Pedro Martínez Tenía Como dicen Bola para pichar Entonces Como que eso Se me fue como Grabando ahí Y cogí entonces Ahí a Pedro Martínez Y siempre decía Que el piche guapo Tiraba dentro Empecé a pichar dentro También Y a usar Cielo de estrategia A los muchachos Les decía Bueno yo voy Duro para dentro Y yo soy descontrolado Pero lo decía Para entrar también De una manera Psicológicamente Para que ya El que vaya a batir Vaya con miedo Y yo Tené más éxito Y no Fui a Estados Unidos Ahí en Estados Unidos Jugué el primer año Jugué el primer año En Arizona Yo me acuerdo Que viajó también Conmigo Nelson Cruz Estaba ahí Eduardo Sierra O sea había Uno cuantos muchachos Que ese año Viajamos como 40 Y después El año siguiente Viajamos como 10 Sí porque el juego Es algo La pelota Es algo un poco difícil Y especialmente Cuando tú ves Que uno De tu compañero Lo votan Porque cuando tú Haces una amistad Con alguien Y que tú ves Que esa persona Recoge su bulto Y tú lo ves Con lágrimas Y que tú No puedes hacer nada Eso Sí porque la pelota Llega el tiempo Que tú Haces una familia Entonces cuando ya Eso se va Ya en tu mente Puede pasar también Bueno si Si eso le pasó A él hoy Mañana Puede pasar a mí Entonces de ahí Me acuerdo que Después de ahí Allá en En Arizona Algo que Siempre me molestó A mí Como En los tiempos Que yo firmé Era nuevo creyente En la iglesia Entonces cuando yo firmé Con otro nombre Sentí una batalla Cuando me llamaban Jairo García Ay Entonces Mi mente me decía Ese no eres tú Tú eres Santiago Casillas Entonces sentía Hablando mentiras Y entonces cuando empezaba A predicar la palabra De Dios Que evangélico Y mira Y está chapiao Y tú sabes Que la mentalidad Cuando uno es joven No igual Cuando ya tú Llegas a una edad Que como que tú Domina mala información Y para esos tiempos Yo me acuerdo Que yo estaba Predicando a los muchachos La palabra del señor Allá en la victoria Y cuando terminé Me sentí mal Porque sentí que Que el enemigo O sea Cuando hablo enemigo Satana me decía ¿Para qué tú Predicas Y tú eres un mentiroso? Y me acuerdo Que fui donde Dio el señor Pero Si esto es lo que Va a hacer yo Perderme el brazo Quítame este brazo Porque no aguanto Esta presión No fui a Estados Unidos Allá en Estados Unidos Dios He tenido una relación Muy bella con Dios Muy bella Y todo lo que tengo No por decirlo Yo se lo debo a Dios Que mi esposa Mis hijos Todo Ha sido un sueño Porque Todo lo que tengo Dios Me lo ha revelado Antes de venir Es algo Muy 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 Me siento con ese privilegio En Dios Y por eso quiero compartir Si usted quiere Que yo Comparta Porque yo sé Que hay ahí algo Que muchas personas No conocen Pero San Francisco Algunos ya ellos Pudieron conocer Fíjese que yo Cuando el primer año Allá en Arizona Yo estoy allá Dios me habla Y me dice Que me iban a subir De liga Pero ya Faltando una semana Para terminar Hacer la temporada Todo el mundo Empaca su maleta Porque se va Yo tenía mi maleta Empacada ya Que yo vengo para acá Faltando un día Para terminarse Entonces me manda Para Vancouver Se cumplió La palabra que Dios me dijo Ahora que pasa Que eso fue En el 2002 Yo jugué Tres años En extended O sea que Me mantuve siempre En la misma liga En extended Que es la liga Más baja Que hay en Estados Unidos Que pasa Que en el 2003 Me mandan Para King Kong Y allí Me lesionó el hombro No tengo éxito Ese año Vengo temprano Entonces yo era Abridor El brazo No me aguantaba La cantidad de ines Entonces me hacen Relevita Ahí cambió la historia ¿Por qué? Porque yo me acuerdo Ahí bueno En esa casa Se dice que La casa De una señora De silicio ¿Qué es silicio? Me tiré en el suelo En forma de humillación Orándole a Dios Y ahí cambió la historia ¿Por qué cambió la historia? Porque me acuerdo Que tuve un sueño Y el sueño que yo tuve Era Vinieron dos personajes Vestidos blancos Dos ángeles Uno se me puso A mano derecha Y uno a mano izquierda Uno me dijo Te voy a bendecir Y te voy a subir A grandes ligas Yo llamo un compañero mío Y me dice Bueno se está volviendo Loco el prospecto Porque la historia De Oakland De clase A media Sube a grandes ligas Está difícil Y más especialmente Por el color Que uno tiene Y Oakland Antes Era un poco difícil Ahora que pasa Cuando yo empiezo A pichar Yo punchaba Dos por ines Eso era Dos por ines Ya llevaba Como 30 ines Llevaba 60 y pico ponches La efectividad En 0.30 Ya empecé A llamar la atención Me invitan Al juego de treya Allá picho Entonces después de ahí Me acuerdo que Juan Uribe Estaba jugando Con Chicago Wayzok Y me invita Para allá A ver un juego Y yo Pues está bien Yo voy para allá Y cuando estoy allá Con la señora Me llaman Llegando al estadio Mira que te suben De liga Que va para Para Milan Y yo como Entonces ahí estoy Hablando con Uribe Y compartimos muy bien Que él estaba jugando allá Entonces regreso A la casa Y me voy para Milan Allá en Milan Tiré como 15 ines Muy bien Después me subieron Para Sacramento Allá en Sacramento Tiro también como 15 Como 15 ines Y me acuerdo Que un día voy al play Cuando llego al play Le estoy hablando Eso menos de un mes y pico Esto de que me subieron rápido Entonces Llego al play Y empiezo a llorar Pero no sé por qué Estoy llorando Y lloro Y lloro Y yo creo que me pasa Y me llama el madre Y mira ven acá Y yo dime Que tú te vas Para Grande Liga Cuando me dan Esa noticia Yo me Lo que me fui A lo que El ángel del señor Me habló Te voy a venir Y te voy a subir A Grande Liga En la historia de Ocula Nunca ha pasado Que un pelotero De clase media Ese mismo año Suba a Grande Liga Y así fue Entonces Acuérdate Que yo subí A Grande Liga Con el nombre Jero García Entonces Cuando estoy allá Vengo aquí Dios me habla A través de un hermano Y dice Así dice el señor Que tiene que cambiar El nombre Y yo bueno Ahí viene la batalla Y yo bueno Yo tengo dos hermanos Mi mamá escoja No tenemos nada Estoy jugando En el escogido Con un compañero Viene el compañero Se sueña Y me dice Me dice el señor Que te diga Que tú estás pensando Mucho en cuartos Y yo ya ahora Y le estoy hablando De una historia real Que no eres Y que invento Eso es real Entonces ¿Qué pasa? Entra en mí el miedo Porque ahora Yo cambié ese nombre Ahora así Pelado Y con una familia Y mi mamá Que yo lo conoce Que camina Coja y todo Y mi papá Sembrando cebolla Para uno poder comer Y con ese sol caliente Uno lo piensa ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa? Que Nada Dios Entonces me habló El directo Y me dijo Si tú no lo haces Tú vas a ser responsable De las consecuencias Que te van a venir Ahí yo cogí miedo Me acuerdo que llamé A Reymus Que es el que está encargado Aquí Yo mira Reymus Mi nombre es Santiago Casillas Yo soy evangélico No es que habla mentira Si ellos quieren que yo Vaya a Estados Unidos Yo voy Y si no Me quedo aquí Duré tres meses Quedado aquí Yo duré casi Como ocho o nueve años Entrando a Estados Unidos Con un permiso especial Primero me enviaba O sea Me mandaban los papelitos Porque tenían que mandar A OASINT Y OASINT Y me lo mandaban a mí Porque no podían No podía entrar así Entonces Cambié el nombre Entonces ahí Cuando voy allá A Estados Unidos Allá todo el mundo dice Bueno Ahora es que el hombre Le va a ir bien Porque ya El hombre está Como dice Legal por Dios La primera bola Que tiro yo Para allá En el entrenamiento Que llegue tarde Honron Entonces Juan Pérez Que estaba con ese tiempo Con Oakland Que es de aquí De Yaguate Que vive cerca de aquí Me dice Pero yo dime Ese no va a ser Ni el último Ni el primero Y yo oye Me están dando ahora Y esto me está diciendo Que viene más Entonces Nada Y pasé un proceso Bien difícil En verdad Porque cuando cambié El hombre Tuve mucha batalla Con el enemigo Mucha batalla Porque Satanás Se levantó De una manera Muy fuerte En contra de mi vida Y me acuerdo Que una vez Estaba peleando Con un demonio fuerte Pero Dios Me dio la victoria Entonces Para no Para cortar un poquito Nada Entonces En 2009 Estoy ahí En Oakland Me dieron Todo el mundo me daba Piche Todo el mundo Yo tiraba esa bola Bate partido doble Triple Fetía la gente En seis y pico Y yo ¿En qué es esto? Y eso me preocupaba Viene Oakland Y me deja Me deja libre 2009 Yo estoy jugando Aquí en invierno Ahora aquí en invierno Yo empecé suave Tú sabes Que uno empieza suave Pero cuando mi gente Botán Ya yo tenía que Entre el brazo Con todo Ya la cosa es diferente Totalmente Totalmente Entonces ahí Empecé a pichar Me estaban dando Contratos para Para Japón Y yo no Entonces el hermano mío Que jugaba con San Francisco José Casillas Se sueña Se sueña Yo tuve un sueño Que tú y yo Estábamos jugando juntos Yo que Vamos a firmar Juntos equipo Firmé con San Francisco Ahí entonces Me acuerdo que Fui allá a Arizona Es algo muy bonito Puedo estar hablando De mi historia Que yo me gozo Entonces cuando Llego allá a Arizona Porque entre Oakland Y Arizona Está casi en el mismo sitio Tanto en Grandes Ligas Como en los entrenamientos Porque Oakland Está como a 10 minutos De San Francisco Que eso es lo que pasa En la bahía Y ya Igual que en los entrenamientos En Arizona Lo único que hay que Correr 5 minutos más Ya O sea que todo lo mismo Ahora que pasa El hermano mío se sueña Y yo bueno Firmé con San Francisco Voy allá a Arizona Allí en Arizona Cuando estoy allá Me dice ¿Tú estás ready? Yo claro Imagínate uno Que viene un equipo No puede decir Que no estás ready Yo estoy ready Y más ese año Que nosotros vinimos De ganar El escogido Que ganamos En ese año Nosotros fuimos campeón Ya teníamos 18 años Sin ganar Y yo era el cerrador Ahí en ese entonces Y ganamos Gracias señor Me acuerdo también Que Betemí me dio un jorrón Este juego muy bonito En la televisión Pues mira Aquí uno bota lágrimas Yo me acuerdo Que Betemí me dio un jorrón Unas rectas 98 Para ahí si arriba ellos Ya ellos Si ganaban Nos sacaban Y yo me fui Para un cuarto A gritar como un niño Dijo Porque tú no puedes permitir Porque tú no puedes permitir Que Betemí me gane este juego Que trae la primera impresión Y así Me toca oír picharle A qué equipo ¿Usted no se imagina Qué equipo me tocó picharle? ¿Oyanke? A Oakland Al equipo tuyo El mismo equipo que me votó Me tocó picharle Por primera vez ¿Tú estás río? Sí Entonces Y bueno Le voy a entrar con todo Me tocó picharle A Mike Swinney Y ese día estaba Estaba 98 99 Y 6 millas Tres pichos Estaban los gringos Todo el mundo contento ¡Wow! Muy bien ¿Qué pasa? Que tiré treino Y muy bien Todo bien Perfecto Todo el mundo contento Ahí yo tengo un sueño Le estoy hablando De donde viene El asunto mío Ahí yo tengo un sueño Con el río de aquí El río Nizao El río Nizao Y que llevaba mucha agua Pero el agua era tuya Y sucia Pero veía dos peloteros Que iban en el borde Arriba caminando Había uno que iba caminando Como con miedo Y el otro iba caminando normal Porque iba en el medio Pero yo estaba azotado Porque había todo ese agua así ¿Qué pasa? Yo no entendía el sueño Duró un tiempo así normal Y yo no entendía el sueño Hablo con un hermano De la iglesia Y me dice Mira Dios te va a pasar Por un proceso Porque después Que yo pasé el río La iglesia O sea Tenían un culto En Vitoria Yo no entendía nada de eso Entonces El hermano me dice Mira Dios te va a pasar Por un proceso Bien difícil Yo como A la semana Me lesiono Del hombro Yo no podía ni peinar El hombro Yo me acuerdo Que iba a agarrar Una camisa Y cuando levanté la mano Yo tuve que bajarlo así Y yo mira ahora Yo bueno Yo estaba en un hotel Tuvo que mudarme Porque no tenía dinero suficiente La esposa mía estaba ahí Y con el tanque lleno Y yo bueno La cosa está difícil ahora Está bien difícil Entonces cuando empiezo A pichar Me daba todo el mundo Y tirando al paso 90 y 91 Y con el sol En Arizona caliente Pero algo le doy Gracias a Dios Por el corazón Que Dios me ha dado Dios me ha dado Un corazón fuerte Un corazón para luchar Porque veía una montaña alta Y dije Esa es la mía Para esa me iba La montaña más alta Para ahí me iba a correr Ah que día libre Yo no tengo condición Para día libre Y la mujer con el tanque lleno Que día libre Bueno necesito yo Me iba a correr siempre A hacer letras Duraban no 40 o 45 minutos Corriendo afuera Haciendo ejercicio Y yo lloraba mucho corriendo Llegué a llorar mucho Y yo señor Y Entonces ahí Cuando empiezo a pichar Cogiendo palo Cuando llamo al abogado mío Me dice Ah que no hay cupos Para triplar ni para nada Y yo que vengo De pichar en invierno De jugar grandes ligas Y De tener un buen año En invierno Porque ese año Fue buenísimo Para mí Y ahora Que no hay cupos Ni para triplar Mía aquí Yo estoy feo Eso es lo que pasó Por mi mente Yo estoy feo La cosa está fea Hasta que decidí Yo le dije Díganle Díganle al gerente O ellos me suben O yo me voy Pues yo no aguanten esto Pues ya yo estoy ready Hasta que Ahí en lucha Y nada Entonces entré Y empecé a meditar Y ven acá Dios me tiene Con un propósito aquí Empecé A buscar a Dios Empecé a orar Empecé a amanecer También otra vez En mi piso Tranquilo Y Dios no me decía nada La preocupación Es cuando Dios no me habla Y Dios no me decía nada Y yo y entonces Y nada Entonces empecé a predicar A los muchachos A los compañeros Que siempre en Arizona Hay mucho Empecé a hablar En la palabra de Dios A compartir con ellos Hasta que Después tengo un sueño Que yo estaba junto Con Barrisito Y bueno La cosa está buena Entonces a los tres días Quedó ahí como dos o tres días Una semana Y yo derrotrí Hasta que me subió En la grande liga Y me acuerdo Como el día de hoy Que yo saliendo Del aeropuerto De San Francisco Escuché la voz de Dios Que Dios me dio Y verá mi gloria Y cuando escucho esa voz Así Empecé a pichar Muy bien En 98 En 99 Un 5 Que se movía Como una curva Y todo el mundo Quedaba sorprendido Y yo wow Dejé la efectividad En uno y pico Por primera vez En grande liga Y me acuerdo Que ese año En el 2010 Ganamos la serie mundial Entonces Esa serie mundial Yo me acuerdo Que la esposa mía Le dijo al señor Señor Si tú permites Que nosotros Que mi esposo Pase a los playoff O el equipo Pase a los playoff Es porque vamos a ganar Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo un sueño Que Juan Uribe Estaba allá Con San Francisco Entonces yo tengo Un sueño Con Juan Uribe Que venimos De aquí en Isao No sé si usted Conoce aparte en Isao Que es por donde Está Odebre En donde está la escuela Ahí hay una pequeña Montaña Y yo me voy con Uribe Que él y yo Venían en un carro De capotado Y que había Una multitud de personas Que a nosotros Nos recibió aquí En el pueblo Pero yo le dije Uribe Uribe Yo tuve ese sueño Porque te lo voy a decir allá Porque no sentí decírselo Entonces después A mí le pone una señal A Dios Y dice Mira Señor Si tú permites Que ellos pasen los playoff Porque van a ganar A ser el mundial Juan San Francisco Estaba peleando La división Con San Diego En aquel entonces Hasta que nosotros Le ganamos la división Cuando ganamos la división Y bueno La cosa está buena Entonces cuando Comparo La señal que la esposa Mía le puso a Dios Es llorando Mal sueño que yo tengo Y yo Espérate Aquí hay algo bueno Que se está cocinando En Dios Hasta que pasamos Y nada Ganamos a ser el mundial Y ahí Me fue bien Gracias al Señor Aquí aprendí en el escogido A botar presión Porque cuando De mí me dio ese palo Como que me sacó Toda la presión Y en los playoff Allá en Estados Unidos Pude Como Sentirme como más relajado Entonces ahí Da el caso Que ganamos A ser el mundial Juan Uribe Nosotros dos juntos Y le digo El mismo sueño En el mismo lugar Donde soñamos Y me acuerdo Juan Uribe Tenía un BM De vuelo blanco Decapotado Y así mismo Estaban montados Y el pueblo entero Disfrutando ese triunfo Y yo Señor Por eso que Siempre doy la gloria a Dios Siempre Porque No es algo Que salió de mí Esa fue la primera serie mundial La segunda serie mundial Dios también me la mostró Y la tercera también Me acuerdo que En marzo 14 Yo me acuerdo Eran como la trípica O la mañana Yo tuve un sueño Por aquí por la playa Donde Dios me dijo San Francisco Va a quedar campeón De la serie mundial Y dile que lo voy a bendecir Con mi santo espíritu Yo se lo dije A un americano Muy amigo mío Que era el tren Y allá Y me dijo Oye Tú estás como loco Y yo no Dios me mostró eso Y incluso Cuando nos fuimos a Kansas City O sea Nos reunimos allá Le dije a los dueños Del equipo A todo el mundo Tranquilo Que Dios Me dio a nosotros Que vamos a ganar De la serie mundial Mientras estaban jugando Yo estaba orando Y Aunque yo sé Que de eso no se habla Pero Yo sé que El triunfo Que tuvo San Francisco Fue Dios Que se lo dio Y ellos lo saben Ahora la gente Afuera no sabe eso Pero ellos saben Que fue Dios Igual también Que en el clásico En el clásico Yo me acuerdo Cuando nosotros Nos reunimos No dije Porque fue Casillas Porque Casillas No puso nada Oírense Que ahí todo el mundo Y usó su instrumento Eso La gloria sea para Dios Me acuerdo Que nos reunimos todos Y ahí estaba Cano También Y estaban hablando Que O sea Que es lo que vamos a hacer Y yo no Vamos a morar Y Cano Y vamos a morar Y vamos a darle La gloria a Dios Me acuerdo Que empezamos a morar Siempre antes De jugar Y cuando terminaron Le damos la gloria a Dios Allí en el clásico Y Dominicana Fue invito Y yo entiendo O sea Que Dominicana Ha sido un pueblo Bendecido por parte de Dios Muy bendecido Por parte de Dios Y este pueblo aquí Palenque Mira Liriano Melkin Valdés Timo Pérez Juan Uribe El primer Grande Liga Aquí fue José Uribe González O sea Aquí han salido Muchos Grande Liga Pero ¿Cuántos anillos Hay aquí De ceremonial? Aquí tengo Yo más tres Y aparte de eso De Liga Menor Yo tengo casi Como ocho anillos Entre Liga Menor Y Grande Liga O sea Liriano tiene Tiene Juan Uribe Tiene dos Estro tiene Timoniel tiene O sea Es una bendición Y el pueblo Sabe Que es de Dios Y Que Dios Que Dios Lo siga bendiciendo Ok Y que siga Siendo dando Muchos frutos A su pueblo Disfruten Estas imágenes De caballetes Que tenemos aquí Bueno Que en Palenque Lo que es nuestro pueblo De Palenque Lo cual Nos sentimos muy orgullosos Y aparte de eso Vamos a volver Porque con un programa No me da O sea Ya te he visto Que se han quedado Muchas cosas Se han quedado Muchas cosas O sea Que yo te prometo Que vamos a hacer La segunda vuelta En Palenque Definitivamente No nos dio el tiempo hoy Porque tú sabes Que se hizo Trevita larga también Pero Podemos captar Más o menos Para que la gente vea Este maravilloso sitio Que tienen ustedes La comida espectacular Gracias La comida espectacular Hermana Tiene que visitar ¿Cómo se llama El restaurante El restaurante Cocolun ¿Cómo es? Cocolun 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 ¿Puede decir? Sí Y San Y San Definitivamente Ese pescado Daba la hora El moro El moro Y esos mariscos Miren Impresionante Así que tienen que visitarlo De verdad Entonces nada Me necesita decirle Que la próxima vez Que vengamos Pues le damos un recorrido Más amplio Y agarramos un poquito Más de la historia De lo que es Palenque Exactamente Y a ti A ti A ti Ojalá que todo te salga bien Esperemos en Dios Que el pueblo Valore Cada una de las cosas Que hemos hecho Que no es ahora Porque estamos Aspirando a alcaldesa Si no siempre Le hemos dado el frente A los problemas Y a las necesidades De nuestro pueblo Y siempre hemos estado De la mano Con nuestra gente Porque siempre Hemos tenido un lema Nosotros somos Primero palenqueros Y después políticos Eso es así Y te va a ir bien mi amor Tu pueblo te quiere Bueno mi gente Mi pueblo por dentro Lo vieron por ti Tales 15 Telemicro y Internacional Su canal dominicano Miren Pero espérate No por tanto ¿Qué dicen ahí? Ahí estamos Mi pueblo por dentro Arroba Jomei Punto com Javi Victoria Chao Chao